Hoy en Negocios en tu Mundo ¿Cómo poder pronosticar la capacidad de compra de los mercados desde un análisis del entorno externo? Con Giovanni Montoya, director de contenidos del grupo Agora En Negocios en tu Mundo pudimos conocer más sobre el concepto de los negocios en vivo y las ventajas que traen para las compañías en el evento de la firma SAP en la ciudad de Medellín ¿Cómo emprender desde la pasión? Vianet Bonsalve, directora del portal web destinosverdes.com, nos cuenta cómo Los emprendedores y los empresarios queremos que nos vaya muy bien y que el mercado esté receptivo y tenga capacidad de compra de nuestros productos y servicios Y en ese tema hay que empezar a mirar y hacer análisis de ese entorno Por eso hemos invitado a Giovanni Montoya, director de contenidos del grupo Agora para que nos cuente cuáles son esas variables a las que hay que ponerles mucha atención Bienvenido Giovanni a Negocios en tu Mundo Juan, muchísimas gracias por tu invitación, es un gusto estar acá Efectivamente, como lo has dicho, es de vital importancia que el empresario pueda analizar todas las variables que hay alrededor de su negocio para garantizar el éxito y la buena marcha de sus negocios Sin duda alguna es un tema vital dentro de las organizaciones Cuando Giovanni me propuso el tema me habló del entorno y sobre todo utilizar la metodología PESTEL Yo le decía, bueno, pero de qué se trata, qué es eso Y me contaba que en la práctica realmente ya lo estamos utilizando muchas veces sin saberlo Vamos a analizar primero qué es esa metodología para luego entrar en cada uno de los componentes qué es lo que yo tengo que mirar Juan, de hecho es una metodología muy simple y todos los empresarios la asumen algunos con toda la intencionalidad y otros simplemente por pura intuición ¿De qué se trata PESTEL? Básicamente analizar variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales dentro de la organización De esta manera tendrías una cobertura total de las variables del entorno Ojo que es muy importante esto, ¿por qué? Porque digamos que las empresas tienen dos grandes grupos de variables Las que pueden controlar, aquellas que por decisiones gerenciales se pueden manejar y otras que definitivamente tenemos que acomodar la estrategia hacer flexible todo el direccionamiento estratégico porque no tenemos un control sobre ellas Sobre esas últimas es que trata el PESTEL Vamos a mirar entonces uno a uno esos componentes de ese acróstico que dice PESTEL y la primera es la P, que es de las variables políticas ¿Qué debo mirar ahí, Giovanni? Muy bien, como queremos enfocar este análisis a evaluar la capacidad de compra de los mercados Pues indudablemente las variables políticas cumplen con dos grandes funciones Una de relacionamiento, el entorno político de cualquier país debe buscar que haya buenas relaciones en el plano nacional y en el plano internacional para que los negocios fluyan y para que haya un buen manejo de la riqueza al interior de las economías y de las sociedades Y el otro tema que es invaluable es el tema de la inversión ¿Qué tan capaz es el entorno político de atraer inversión extranjera y de aclimatar la inversión local? Son dos elementos importantes para que los mercados tengan esa capacidad de compra que requieren los empresarios para que garantice su crecimiento y su dinamismo Esa era la P de política, luego viene la E de los factores económicos ¿Ahí qué es lo que debería estar revisando? Muy bien, en el plano económico como lo que estamos evaluando son esos elementos para hacer pronósticos de compra digamos que hay que evaluar al menos tres variables La primera de esas variables es el ingreso El ingreso de los consumidores, ingreso que proviene fundamentalmente de sus rentas salariales o de las actividades que desarrollen y el que proviene del crédito Lo segundo que hay que analizar es el comportamiento de los precios y para esto nos ayuda todo el tema del seguimiento a la inflación Resumámoslo en esas dos variables porque estamos haciendo un estudio específico un análisis específico de pronóstico de compra Si estuviéramos enfocados a temas más amplios pues indudablemente la economía ofrece variables mucho más extensas pero pienso que aquí para ser claro y conciso habría que evaluar esos dos aspectos Hoy estoy con una mujer emprendedora apasionada por el turismo apasionada por el periodismo que vio en ello una oportunidad de negocios Se trata de Vianeth Monsalve aquí en Negocios Vianeth, bienvenida a Negocios que rico tenerte acá Muchas gracias, feliz de estar en Negocios en tu mundo esto es una maravilla poder estar aquí me siento muy bien Vianeth, arranquenos contando un poco cómo llega al tema del emprendimiento cómo desde el periodismo comienza a haber oportunidades pero específicamente cuando se enfoca en el tema turismo Pues el turismo es el segundo rubro actualmente el segundo rubro que le da ingresos al país y es muy importante porque es de las industrias primero que es sin chimeneas que es una industria con la que se puede proteger si se hace bien hecha y que es la industria que hace derrama económica en absolutamente todo el mundo que toca porque todo el que tiene que ver con turismo recibe dinero de allí la persona que va en el taxi que toma el taxi, entrega su dinero los confiticos que compra en una chaza en una esquina el jugo que le compra la señora pues es una industria demasiado bella y muy importante para que todos crezcamos económicamente entonces vi en el turismo una oportunidad de hacer algo bueno por el país por Antioquia, por Medellín en un momento en el que estaba surgiendo estamos hablando de hace 12 años y hace 12 años empecé a andar por Antioquia haciendo un programa de televisión con otro compañero y nos dimos cuenta de que el turismo era la panacea para este país que es tan natural que tiene tantos tesoros entonces decidimos en algún momento comenzar con los emprendimientos y nació la oportunidad de hacerlo en la web inicialmente y es ahí donde cobra relevancia el tema destinosverdes.com ese emprendimiento en donde comienza una página de contenido pero que a partir de ahí se generan también unos ingresos desde el punto de vista profesional pero sobre todo se le abren unas puertas a un país maravilloso como Colombia cuéntenos un poco sobre esta experiencia Vianer Bueno, Destinos Verdes es un portal que está especializado en turismo de naturaleza aventura, ecoturismo pero también patrimonio y cultura que hace parte de lo que tenemos que preservar además actividades de ciudad y también responsabilidad de las empresas en el tema ambiental también tocamos eso entonces allí en este portal tenemos desde la aventura de quien se va a viajar por Colombia en bicicleta que esa es una crónica que está próxima a salir que es bellísima y colaboradores que hablan de sus viajes a los destinos verdes de Colombia y del mundo donde también tenemos columnistas de opinión en el que hablan de su percepción de cómo va el país en el tema de ecología o de ambientalismo o de turismo en general entonces es una página donde uno sabe sabe qué actividades puede hacer en ciertas ciudades del país sabe qué destinos visitar y qué experiencias maravillosas tener con el turismo de naturaleza pero también pensar en cómo va el turismo en Colombia y en el mundo y una cosa es verlo en una página web otra distinta otra plataforma es televisión ¿cómo es ese trabajo de Vianet en televisión? ¿y por qué es tan aventurero? claro, es toda una aventura primero porque yo soy la camarógrafa yo me voy con mi trípode mi cámara mi moral y me voy a donde me inviten es más a donde me inviten voy ya saben donde haya que contar una historia en torno al turismo allá estoy hicimos una visita a este evento de la firma internacional SAP acá en la ciudad de Medellín para conocer el concepto de qué son los negocios en vivo y qué ventajas traen para las empresas estamos hoy en nuestro SAP Executive Summit en la ciudad de Medellín el tema que nos atiende hoy se llama negocios en vivo es un nuevo concepto que va un poco más allá de negocios en tiempo real estamos tal vez acostumbrados a cómo se manejaban los negocios en tiempo real cómo tomábamos información de los sistemas que se manejan dentro de la compañía dentro de su ecosistema en las redes sociales etcétera y cómo potenciamos esa información sin embargo los negocios en vivo son negocios en tiempo real pero que además de sacar el provecho de tener acceso a esa información lo que hacen es prever analizar y sacar provecho de esa información para tomar decisiones y tomar acciones específicas en un momento instantáneo es decir aprovechan la información para actuar de acuerdo al análisis que hacen para SAP los negocios en vivo son nuestra visión sobre compañías digitales eficientes para esto tenemos una plataforma de innovación que hemos llamado SAP Leonardo que lo que permite a las compañías es sacar el mejor provecho de su infraestructura actual y prepararlos para el mundo digital con múltiples tecnologías como Machine Learning como Inteligencia Artificial como Blockchain etcétera que les permiten sacar provecho de estas tecnologías emergentes para impactar positivamente su negocio y generar también un impacto positivo en la sociedad en las comunidades en donde operan SAP Leonardo es una plataforma de innovación es la manera de conectar inteligentemente personas cosas y negocios es la manera en que SAP brinda a las compañías la manera de traer innovación a través de tecnología y a través de todos sus procesos es la manera en que nosotros como usuarios como usuarios de tecnología podemos conectarnos con esa tecnología de una manera mucho más fácil y a través de estas tecnologías disruptivas como las que maneja SAP Leonardo como son Blockchain Machine Learning Internet de las Cosas y Big Data podemos hacer uso de esa tecnología para beneficio de las empresas y para beneficio de cada uno de nosotros y en este recorrido nos encontramos a Charlie quien se ha convertido en el mejor amigo de Edgar y Edgar nos va a contar por qué acá los invitó a conocer a Charlie básicamente Charlie ¿quién es? pues Charlie se convirtió en mi mejor amigo para hacer mercado la verdad ¿por qué? porque a mí no me gusta ir a la tienda y me gusta tener las cosas de una manera rápida y sencilla entonces les cuento un poco si miramos acá a la izquierda pues ¿qué tenemos? tenemos mi Facebook Messenger y básicamente es un amigo que yo agregue a Facebook entonces ¿qué quiero hacer con Charlie? pues básicamente quiero entrar a comprar y ver qué productos me puedo ofrecer entonces si entro con Charlie ¿qué voy a ver? lo primero que todo le voy a preguntar ok señor Charlie ¿qué es lo que puedo hacer con usted? entonces él me va a dar un montón de opciones o diferentes opciones que podría realizar con él opciones como obviamente comprar productos entender el estatus de mis órdenes o entender más bien ok ¿cuáles son los tickets o problemas que he tenido con la empresa de Charlie? en este caso voy a preguntarle por alguno de los productos que necesito para mi desayuno a mí me encanta el cereal entonces le vamos a preguntar por la leche entonces aquí vamos viendo las diferentes categorías de leche que me puede ofrecer Charlie entonces acá vemos condensada homogenizada leche fresca en este caso vamos a mirar la leche fresca y vamos a ver los diferentes productos que puede entregar entonces acá tenemos las diferentes categorías o los diferentes productos a los cuales podría acceder vamos a agregarle al carrito y vamos a seguir comprando otro tema súper relevante para mí es entender qué descuentos o qué beneficios podría tener yo por ser un cliente especial dentro de la tienda de Charlie entonces vamos a preguntarle efectivamente qué descuentos o qué beneficios me podría entregar a mí entonces Charlie ¿cuáles son esos diferentes descuentos? básicamente lo que él está haciendo por detrás es mirar en el catálogo que se relaciona a mi perfil de usuario cuáles son los productos que podrían tener un beneficio en precio para mí en este caso podemos ver diferentes frutas las cuales yo podría entregar o podría más bien acceder a través de mi carrito de compra vamos a agregar las frutas y vamos a seguir comprando finalmente lo último que yo quisiera agregar para mi desayuno es el cereal entonces vamos a decirle Charlie ¿qué cereal tienes para mí? de nuevo Charlie me entrega las diferentes categorías de cereal a las cuales yo podría acceder basado en ese conocimiento que tiene de mí como cliente al agregarlo lo que voy a hacer ahora es pasar al proceso de compra entonces simplemente le doy comprar e inmediatamente va a jalar todo el conocimiento que tiene de mí para poder ejecutar esa compra conceptualmente nosotros utilizamos el aeropuerto como un espacio donde se agrupan muchos negocios en ese espacio como un tú tienen negocios de retail tienen negocios logísticos tienen negocios de seguridad y por eso lo utilizamos para reflejar el impacto que tienen este concepto de innovación y transformación digital en las organizaciones fundamentalmente que quisimos expresar las capacidades analíticas las capacidades de innovación a través de Leonardo las capacidades de Internet of Things y Machine Learning y a partir de ahí ayudar a esta estructura organizacional que tiene diferentes negocios a ser más eficiente y por ende más rentable las tiendas las tiendas en el duty free es un negocio de retail si tú tienes información en tiempo real que le permite a las tiendas saber qué vuelo está llegando y cómo actuar y cómo tomar decisiones para que puedas atraer de una manera más efectiva a los clientes acaba de aterrizar un vuelo de Japón los japoneses tienen unas peculiaridades a nivel de consumo están muy interesados por los artículos de lujo por ejemplo entonces como yo sé que aterrizó un avión que viene de Japón lo que puedo hacer es enviarles mensajes con campañas promocionales sobre esos artículos de lujo en japonés ¿qué les permite a ellos eso? sentirse identificados sentir que les están pasando un mensaje a ellos mismos y de esta manera poder hacer una compra que al final va a redundar en más ingresos para esos retailers imagínense que ustedes están llegando a nivel de concepto de realidad aumentada imagínense que está llegando un avión y que yo como operador de la operación logística del aeropuerto puedo con un celular apuntar al avión y tener información al respecto es decir él me va a decir qué cantidad de combustible consumió si todos los indicadores de seguridad del avión están correctos si todos esos indicadores me permiten considerar que el avión está listo para poder iniciar otro vuelo que me indique la capacidad de almacenamiento del equipaje ese tipo de información de alguna manera me permite tomar decisiones pertinentes y en tiempo real acerca de la operación del aeropuerto y de la seguridad del avión ¿Cómo ganar ingresos haciendo lo que ama? ¿Cómo monetizar esa pasión? El estratega digital José Cortés nos va a contar ese paso a paso de cómo lograrlo qué debo tener en cuenta para convertir eso que amo en una fuente de ingresos bienvenido José Muchas gracias Juan muchas gracias por la invitación por invitarme al programa y no claro eso es bastante importante muchas de las personas queremos monetizar eso que nos apasiona eso que nos gusta pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo entonces hay que tener identificado una serie de pasos que yo debo tener en cuenta para poder lograrlo José bueno uno creería que entonces hay un primer paso que es fundamental que es identificar justamente de mis pasiones de mis hobbies de lo que me gusta hacer en el tiempo libre qué es lo que más me gusta y que además sea susceptible de convertirse en una fuente de ingresos ¿qué nos recomiendan en ese aspecto? Listo Juan es una excelente pregunta es muy importante primero identificar eso que nos apasiona y hay una serie de actividades que yo puedo empezar a hacer puedo hacer en mi casa puedo hacer allá donde tú estés tres listas donde empieces a identificar primero qué te gustaba hacer cuando eras niño eso que te apasionaba y que lo hacía sin importar qué pasara lo segundo es hacer una lista de qué es lo que más te gustaba hacer o te gusta hacer en tu empleo actual por ejemplo eras bueno redactando informes entonces empieza a identificar y hacer una lista con todo eso que te decían que eras bueno y que te gustaba mucho y la tercera lista que puedes hacer es escribiendo qué harías si ya tuvieras todo el tema de monetario y todo el tema financiero resuelto o sea si ya no tuvieras problemas de dinero qué harías y a qué te dedicarías una vez tengas esas tres listas las unes y encuentras qué es lo común entre esas tres listas cuando encuentres qué es lo común eso te va a dar un indicio de qué es lo que amas hacer después de tener esas tres listas supremamente claras e identificar esos factores comunes entonces ya yo he definido en qué es lo que quiero especializarme para monetizar esa pasión y aquí viene un consejo muy importante de José que es el que tiene que ver con cómo volver eso de manera masiva de tal forma que les llegue a la mayor cantidad de gente posible eso cómo se logra y cuál es el camino José perfecto Juan eso es clave o sea perfecto identificar cómo volverlo masivo porque es donde la mayoría de gente que quiere desarrollar eso que les gusta es donde se estancan más hay una frase que me gusta de un mentor al que yo sigo mucho y es que si quieres generar dinero véndele tus valores a las personas pero si quieres generar mucho dinero véndele los valores a muchas personas a la mayor cantidad de personas posible y para eso tienes que empezar a generar exposición de tu producto de tu marca o de ti mismo o de eso que quieres desarrollar cómo generas esa exposición lo generas a través de las redes sociales la virtualidad definitivamente está cambiando la forma en que nos educamos y eso hace que las universidades en diferentes países busquen a sus pares y hagan diferentes tipos de convenios intercambios y para hablar sobre ese tema estamos con Josep Ferré del espacio europeo de estudios avanzados Josep bienvenido si Juan Carlos como bien dices el modelo educativo está cambiando y ya no hace falta estudiar ahora desde un aula como meramente era antes ahora se han roto las fronteras y se puede estudiar virtualmente en eso estamos enfocados y estamos intentando abrir campo en el mercado latinoamericano porque creemos en la prospección en un futuro y por eso mismo estamos acá para romper estas barreras y vamos a internacionalizarlo vamos a hacer que vamos a romper estas fronteras psicológicas y antiguas que hay y vamos a intentar dar la oportunidad de estudiar vía online a toda la gente que no tenía recursos anteriormente para poder estudiar físicamente en cualquier otro país del mundo nosotros especialmente estamos situados en Barcelona y Madrid somos una empresa española pero bueno creo que al final la vía online es el futuro a nivel mundial vía los estudios todo va a centralizarse canal internet como ya está sucediendo en todos los otros campos como pueden ser las ventas como puede ser cualquier tipo de negocio que ya esté instaurado básicamente en la vía online que uno resaltar a partir de esa respuesta Josef lo que está pasando es como esa virtualización está democratizando la educación está permitiendo ese acceso a personas que de otra manera no tendrían la posibilidad pero además ustedes desde la institución también promueven inclusive que haya becas estatales para ayudar a esos estudiantes a que puedan tener acceso a esa educación que se merecen si precisamente en ESEA estamos creemos en este proyecto y estamos precisamente interesados en poder hacer una obra social y cultural sin tener en cuenta fronteras estamos decididos y estamos capacitados para llevar a cabo este proyecto y poder así ayudar a la población más desfavorecida que no tiene recursos para llegar como bien hemos dicho antes a intentar llegar a estos estudios con esto estamos con el proyecto de llegar a dar becas a la gente que por desgracia de estratos más bajos no tienen la capacidad de poder asumir esta capacidad de estudios y con eso comprometernos intentar entrelazar un poquito con esta región de Latinoamérica que por cierto muy bonita y encantadora nos han habido y se ha cogido muy bien pero bueno sin desviarnos del tema la idea es poder llegar a toda esa población que no tiene la capacidad o la suerte de poder llegar a estos niveles académicos ya sean estudios superiores ya sean carreras universitarias cursos posgrados y así es como democratizamos el acceso a la educación gracias a la virtualización que estamos viviendo a los cambios que hoy en día son los que están surgiendo gracias a las redes sociales y a internet y a todo lo que desenvuelve por este campo Josep me parece que es importante que contextualizamos a los televidentes del programa en diferentes países en qué consiste qué es lo que hace ese espacio europeo de estudios avanzados pues SA es una institución que lleva más de ya de 20 años en el sector y es una escuela que está especializada en las relaciones institucionales en el protocolo y en las relaciones públicas que son básicas para desarrollar la comunicación en las áreas comerciales empresariales personales bueno el medio de comunicación global en este mundo que estamos viviendo Josep me parece que es importante contextualizar sobre lo que es la relación de ustedes con la Universidad Miguel de Cervantes y por qué eso es relevante para lo que quieren hacer en América Latina bien Juan Carlos como bien dices sí es muy importante la Universidad de Miguel de Cervantes porque es quien avala nuestros títulos y sobre todo a la hora de convalidación aquí en Sudamérica que es lo que estamos intentando llegar aquí a este continente es para poder convalidar los grados o los títulos que tienen aquí los estudiantes es y también y ¡Gracias!